Hola, bienvenido y bienvenida. En este vídeo vamos a hacer el cálculo para obtener el tamaño adecuado reglamentario de los cables que alimentan tres viviendas de un mismo edificio. Desde los contadores hasta el interior de las viviendas. Esta parte de la instalación recibe el nombre de derivación individual y forma parte de la instalación de enlace. Lo vamos a hacer de dos formas simples, con las tablas que nos facilita el reglamento y con un app. En este ejercicio tenemos tres viviendas. El grado de electrificación de cada vivienda es básico, de 25 amperios, 5.750 vatios. La instalación la haremos bajo tubo empotrado. Las distancias desde el contador hasta las viviendas son 10 metros para la puerta 1, 20 metros para la 2 y 30 para la 3. Parten de una centralización común en la que están los contadores totalmente concentrados. Vamos a la normativa y vemos que en la ITC-BT15, para el caso de contadores totalmente concentrados, tenemos una limitación en la que no podemos perder más del 1% de la tensión. Ese dato lo usaremos después. Debemos hallar un cable que evite la caída de tensión y además pueda soportar la intensidad prevista, que en nuestro caso será de 25 amperios, e instalarlo con un tubo de diámetro adecuado. Estamos de suerte porque el reglamento nos evita hacer cálculos. Para este ejercicio, en esta tabla, nos facilita la solución para nuestras tres viviendas. Nos dirige, según la longitud, hacia una sección de cable y un diámetro de tubo. De un vistazo obtenemos la solución. Así, con este método, tenemos que, para longitud menor de 14 metros, corresponde sección de 6 milímetros de cable y tubo de diámetro de 40. Para longitud menor de 23 metros, corresponde sección de 10 milímetros de cable y tubo de 40. Y para longitud menor de 38 metros, sección de 16 y tubo de 40. Ahora vamos a utilizar otro método igualmente válido, con esta app que te puedes descargar en el móvil o puedes trabajar online desde un PC. En el desplegable elegimos el tipo de instalación, en este caso el que corresponde con la ITC-BT15, derivaciones individuales. El sistema de instalación será bajo tubo. En el segundo desplegable, seleccionamos Empotrado en la pared. Hacemos clic, confirmamos y la app nos propone un cable con unas características que son adecuadas al reglamento. Cable con aislamiento de 450-750 voltios de alta seguridad, libre de halógenos, no propagador de la llama y con baja emisión de humos. Estas características lo definen como adecuado para derivaciones individuales. Elegimos servicio monofásico. Tensión, 230 voltios. Coseno de phi, 0.9, que es el que recomienda el reglamento. Intensidad, 25 amperios, que se corresponde con 5.750 vatios a 230 voltios. Caída de tensión, la reglamentaria en nuestro caso, 1%. Esto garantizará una pérdida máxima de 2.3 voltios. Y longitud, entre contador y caja de protecciones interior de la vivienda, 10 metros. Calculamos y obtenemos que la sección mínima permitida es de 6 milímetros cuadrados de sección. Como vemos, es el mismo resultado que obtuvimos con las tablas. Y fíjate en que, aunque el cable de 4 soportaría los 25 amperios, no es válido porque causaría una caída de tensión mayor. Por ese motivo, estamos obligados a montar cable de 6. El cálculo es correcto. También podemos descargar un resumen con las características técnicas del cable y la justificación del cálculo para anexarlo a nuestro presupuesto. Con la segunda vivienda, hacemos el mismo proceso. Seleccionamos todo exactamente igual. Monofásica, 25 amperios, 1% de caída de tensión. Y el cambio es que, en este caso, son 20 metros de longitud. El resultado, pues, por ser mayor distancia, es una sección de cable mayor, para compensar las pérdidas por caída de tensión. El mismo cable con la misma sección que habíamos obtenido con las tablas del reglamento. Para la tercera vivienda, lo único que cambia es la longitud, 30 metros. Esta vez, la sección mínima aumenta a 16 milímetros, con el fin de garantizar un buen servicio. Y ahora te propongo que hagas lo mismo, utilizando estos métodos rápidos para 3 viviendas monofásicas de electrificación elevada de 9.200 vatios. Con las mismas distancias, 10 metros, 20 metros y 30 metros. Esto te servirá, tanto para obra nueva, como para reforma. Nos vemos en el taller. Hasta luego.